la partida de cameho joy o en su actor? la partida de cameho joy o en su actor? la partida de cameho joy, pero en su actor ya han pasado el cazón el día de hoy ah, el cazón, no dije cabal, cabal tú ves que te acabes, un cabal cabal, cabal, cabal te acabas cabal, cabal te acabas un saludo ahí ah, me estás viendo ah, me estás viendo ¿qué pasa? ah, me estás viendo yo creo que hayas no, no, no no, no, no No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está buena, está buena Es muy cazón, es muy cazón ¡Suscríbete al canal! un cinto muneco de estudio no se sabe nada de que te dice cosa pasa buena, te la sabía No, no, no Burlate, burlate, cazón No le tranco cazón Mira esa vaina, no eres cazón Sabes hasta cuando te lanzas el puderito No nada, porque la mierda esta No, para qué no se Está muriendo, joveno No, para qué no se Bueno Ramposo, yo De cazón Tú eres cazón, eres cazón Tú eres cazón Cazón, cazón, cazón Tú eres 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 cazón, 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 cazón Tú eres cazón, cazón, cazón Tú eres cazón, 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 cazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Figues eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No la regalé! ¡No la regalé! ¡No llores, piazo! ¡Mierda! ¡Llorona! ¡Cállate! ¡No la regalé! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.